¿Qué pasó que no te veo moviéndote? ¿No vas a filmar? ¡Tama! Es que no, no lo conseguí, lo estaba haciendo. No, yo lo hago, pero... Lo de siempre que me pongo me decís, lo hago yo. ¡Ay, nomás se bajó! ¡No! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, 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 chao! ¡Chao, chao!